¡Suscríbete! Oye, ¿me vas a quitar los salaces que había aquí delante? No, 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 no No, 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 no Todo por pegar un salto Ya me vas a quitar al salace que había aquí delante para atrapar Ya, evolucionado, hembra y de todo No, 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 no Solo vamos a salir y vamos a repetir Acabo de guardar la partida, además Así que me vas a sacar en ese punto Yo me voy a estar quietecito, no voy a pegar ningún salto Vamos a ver ese salace, lo voy a atrapar Y todos vamos a acabar muy contentos ¿Vale? Venga Porque si guardo la partida, sí, guarda los páconos también que hay en la zona, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Está cargando? Sí, ¿no? Sí Sí, 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 sí Venga Efectivamente, vamos a ir a por ese salace A ver si lo pillamos, lo es prevenido Ojo que se está girando Ojo que se está girando Se ha dado la vuelta ¿Por qué se ha dado la vuelta? Estaba mirando para el otro lado hace un momento Vale, bueno Salazar, ¿qué pasa? ¿Nivel? 37 Vale, no va a ser fácil de atropar Eh... Velocul ¿Colora? ¿Colora? Parece que si no los pillas desprevenidos la Velocul no está en efectivo Se sube el ataque especial Eh... Te voy a meter un martillo colosal Más te van a aguantarlo Así te lo digo, ¿eh? Más te van a aguantarlo Me baja la evasión Me da igual Más te van a aguantar esto ¿Aguantado? Te convenía aguantarlo Ocasobol Y te atrapas Ocasobol y te atrapas ¿Verdad, Salazar? Sí Claro que sí Vale, Salazar el atrapado Vale, bueno Hemos perdido un poquito de tiempo Para ir a reiniciar el juego Pero, eh Ha merecido la pena, eh Ha merecido la pena, tío Por cierto, he quitado Mi dinero de equipo Que tenía ya nivel 46 Y se han puesto a Repavrum Que, bueno No sé si puede ser útil En este gimnasio A ver, al final es Acero Acero resiste psíquico También que es veneno Veneno es débil Es decir que acaba siendo Neutral daño psíquico Bueno, neutral daño psíquico Es que no está tan mal, eh No está nada mal Y esta salida Que yo pensaba que esto es No, esto no es la Esto no es la salida primera ¿Esto dónde sale? ¿Hola? ¿Un hombreo? ¿Pero qué pasa, hombreo? ¿Hola? ¿Qué tal? No te vas a atrapar de uno de los balls Ni de coña, ¿verdad? Porque estoy viendo ya Que si no lo pillas por sorpresa Ya me estoy dando cuenta Del patrón este De que tienes que pillarlo por sorpresa Para que los balls sea útil Ah, no me gusta eso, tío No me gusta eso, tío El ball era tan simple Como un ball Y se atrapa Raya confuso es pereza Pereza absoluta ¿Me va a aguantar un carantoña? Sí, es que le golpeo Porque hombre no tiene buena defensa Si me golpeo a mí mismo Claro, va a aguantar seguro Sí Vale, venga Sí, sí, hombre Venga, ya has hecho la gracia Ya me has Me he quedado confundido un turno Dos turnos no, por favor Eso está mejor Seguimos en cueva Por lo que entiendo Que si le tiro una Ocaso ball Este hombre se va a atrapar Cambia defensa No le voy a hacer mucho caso Ocaso ball No le voy a hacer mucho caso Porque no voy a atacar mal, ¿sabes? Ocaso ball Ocaso ball Y hombre me ha atrapado Vámonos, claro que sí Vale, pues otra Evil Illusion Que atrapamos Junto con Flareon Y con Vaporeon, ¿no? Quedan varias Se quedan varias todavía Entre ellas un Espeon Que encontramos, ¿dónde? En la zona de Admiran, ¿verdad? Encontré un Espeon Que además tenía Teratipo Estaba Teratipo Cristalizado, el Espeon ese Bueno, a ver, ¿esto dónde sale? Area 1 o este ¿Esto dónde sale? Ah, esto era otra posibilidad Para venir, ¿no? Vale, esto era otra posibilidad Para llegar hasta el Pueblo del Forno, este Mira el Nimble Mira el Nimble Cómo salta Mira el Nimble Mira el Nimble Ah, vale No vamos a meterlo por aquí, ¿vale? No No, no vamos a meterlo por aquí No pinta nada ahora mismo Mételos por aquí No, pero es que no pinta Absolutamente nada Vale, te dice Desde aquí no puedes acceder a pie Claro, es que si te fijas Claro, es que esto a lo mejor Es una zona en la que puedes acceder Nada más iniciar el juego Vale, pero ves No puedes acceder por aquí Por este lado no puedes acceder Porque necesita la sola escalada O como mínimo El salto El super salto Vale, y otro salazo el por ahí Ya eso me da igual No vamos a volver por ahí atrás Porque no tiene sentido Estamos ya al lado del pueblo Y esa es una zona Muy atrasada Vamos a afrontarnos a ese señor A ver tu futuro Venga, sí Cuéntame ¿Qué pasa con el futuro? Déjame que premia tu futuro A ver si logrará salir de esta hueva No sé de dónde se sale Lo tengo marcado Científico prudencia Te voy a desafiar Si tiene un electro Me imaginaba Que iba a traer algo eléctrico ¿Qué podemos hacer? Pues una cara antoña Vamos a hacer Porque no tengo nada Super eficaz Esa bola voltio No me quita mucho A pesar de que el electro Es bastante rápido Vale, ahora estando yo paralizado Sí me quitaría más esa bola voltio ¿Cara antoña? Ahora sí me ha quitado más que antes Vale, no, me quedo paralizado Gracias Cara antoña y fuera el electro ¿Quién algo más? Por favor, no Dime que no Sí, va a ser que sí, ¿verdad? Ah, no Joder, como tardaba Pensaba que iba a sacar otro Te guardo un futuro esperanzador Allá donde vayas Mira, ni voy a curar, eh Tengo el tin ¿Pero qué hace? La harina va a este Aquí, de espectador del combate ¿Lo intento matar? No Mejor me voy Si no hubiese estado paralizado Habría intentado matarlo Vale, pues hemos vencido al científico este Y en principio No sé si da por finalizada la cueva Eso ha sido sin querer, eh Bueno, iba a dar por finalizada la cueva Pero Estoy viendo que aquí hay objetos Aquí hay más objetos Vale, pero esto Vale, sí, pero aquí No hay mucho más que esto, ¿no? Vale Yo creo que en principio Estamos listos, eh Voy a echar un vistazo por esta zona Que no sé si la he visto Uf Niño repelente Pacha ¿Dónde estoy? Como diría que veo No lo sé No lo sé No lo sé Niño, eres pesado, eh ¿Por qué hay tantos entrenadores en esta cueva? Cueva grande, eh Hombre, tened en cuenta que vamos a la séptima medalla, eh Es que estamos ya afrontando la recta final Venomoth Es el primero Venomoth que veo Picho veneno ¿Con qué vamos? Pues te vamos a pegar un cabezazo Voy a necesitar dos cabezazos Yes, pero tú no me atacas Otro cabezazo Vale Venomoth Out Tiene otro Tiene otro Barambelgas al 40 Fortress Bicho a cero No tengo nada de fuego, ¿verdad? No tengo absolutamente nada de fuego Bicho a cero ¿Qué le hago ya a este? Uf ¿Qué le hago, eh? No sé, no sé qué hacerle, eh Estoy pensando Y creo que no tengo nada para hacerle En plan super eficaz, eh Voy a sacar al low kick Si, yo qué sé, le voy a hacer un doble patado o algo No irá a pegar un bombazo del Fortress, ¿no? No irá a inmolarse Niño, no irás a inmolar al Fortress aquí, ¿no? A ver que si lo inmolas pierdes el combate, ¿no? Buah A ver qué me hace Maldición Se sube ataque y defensa Vale, hay que sacar algo que ataque especial, eh Hay que sacar algo que ataque especial, eh Madre mía, si tuviese aquí al ex que le dirje Me dura un segundo el Fortress Pero no lo tengo Rapska ataca por especial De hecho, creo que es el único de atacar Sí, es el único de atacar por especial Tampoco tenemos gran cosa para hacerle, eh Porque es que paranormal, ¿no? Porque es a cero A cero resiste bit A cero resiste 5 Buah, que merecen Me va a soltar las puas Qué pereza, chaval Ojo, espérate Porque creo que puedo huir del combate, eh Ojo, no se acometa contra una derrota ¿Seguro que quieres retirarte? Es que esto es nuevo, eh Esto lo vi en un vídeo y dije Hostias Que te puedes escapar de un combate en Pokémon Sí, sí, sí Te puedes escapar Lo que pasa es que, claro Ya hemos visto las consecuencias Lo cuenta como derrota Entiendo que contarle como derrota es Pues tener que pagarle al tío este por perder Nada, nada, nada Nos lo hacemos con el Rapska Lento Pero nos lo hacemos con el Rapska Porque este me va a estar soltando púas Y me va a estar soltando historias Pero no tiene nada para hacerme En principio Nada, nada El base no tiene nada para hacerme Solo ha hecho con 18.000 púas, ¿no? No me ha atacado todavía Debe tener dos ataques más Pero es que ni siquiera sé cuáles son Ni parece que lo hay a saber Nada, nada, nada Poco a poco Pero te voy a acabar matando Púas Hostia, se ha soltado tres de púas, eh Tres de púas se ha soltado, eh Púas Metería duro eso, eh Vale, le he tirado un estoicismo Para asegurar que tiene cierta precisión Disparo luego no Y falta afuera, vale Oye, ante problemas de soluciones Que me saca un Pokémon Que es un tanque físico de la hostia Y no tengo nada para hacerle Pues nada Saco un Pokémon que saque Que ataque especial y ya está Vale Pues niño, te vencido Ya está, a llorar A llorar al parque niño Aquí tenemos un objeto Sería guapo que en algún diálogo Soltase esa frase de A llorar al parque No sé muy española A llorar al parque Después de vencer el niño ese Como mola Más entrenadores, tío Yo pensaba que me había terminado ya con la hueva Eso no Ha salido por ahí un Pokémon No sé cuál es No sé cuál es Ahí arriba hay algo ¿Es una espada? ¿Es un Pokémon tracristalizado? No tengo ni idea Vamos con Rebavrum Pues por ejemplo Por ejemplo Esto de la búsqueda de tesoro Es muy divertido Lo será aún más cuando te gane ¿Qué? No flipes No flipes Yo antes de ir a no te desafíe Que no, pero Tipo tierra Tipo tierra Y me está intimidando Vamos a cambiar Anda Bramble gas Tess No, pero es fantasma Rapska He seguido Lokix 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 Bicho resiste tierra También es siniestro Así que resisto siniestro Creo que Lokix Lokix es La mejor opción aquí ¿Me bajas la defensa? ¿No? No, mejor Plancha tiene 80, ¿verdad? Vamos Vale, un planchazo Vámonos, Lokix Bien golpeado Espera, ¿qué más tiene? Lurantis Sigo Lurantis es planta Métale Lokix Al chazo Oh Vale, no lo he matado de una Pero le bajó el ataque Me baja la evasión Me da igual esa bajada de evasión Otra plancha Y te vas a ir a la carrera Te vas a ir a la carrera Pero rápido Y le dije No te vas a ir a la carrera Plancha y fará Vale Último combate Pues No sé O diría que sí Pero no No, no lo voy a decir que sí Porque igual la ibas Igual hemos entregado Esa la cueva Vale Ahí van subiendo de nivel Los chavales Muy bien jugador Vaya Perder no es tan divertido No, ya Me imagino Vale No, no, no Mapa no Mapa no Silveo Me parece Silveo Como si apareces aquí Silveo Dudo que Silveo Aparezca en la cueva No por nada Porque si ya hemos visto A Cumbrio Dudo que aparezca Otra Evilution Por aquí Y esta zona Tío Esta zona ahora Con esta textura En la superficie Esto no lo hemos visto Tampoco Espérate, espérate A ti sí me he enfrentado A ti sí me he enfrentado Chico Ah, espérate La chica que ya En el fondo Vale, vale Ya me suena esta zona Ya me suena esta zona Vale, aquí sí he estado Aquí sí he estado Sube, sube Vale Voy a subir por aquí Yo sube esto Voy a subir por aquí Y eso que había brillante Que estaba moviendo Desde abajo Lo mejor es que era El candelabro ese Joder, no me pinta Aquí va a ser el calentro No, no, no Allí, allí, allí ¿Cómo llego hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Igual es solo con la escalada Voy a intentar acercarme Por este lado Ahí está la salida ¿Cómo llego hasta allí? No veo ninguna opción De subir Es que esto es lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me preguntéis ¿Cómo he chocado con esos Alandi? Porque no tiene ningún sentido Yo Deja de huérdate Por favor Cuando se queda ahí El salto Como a media Se huea un poquito A ver De forma de subir Esta Muralla de aquí Ninguna No No, no hay forma de subirla Vale, no hay forma de subirlo Chicos Pues nada Nos vamos a la cueva Ahora sí Yo diría Que está la cueva Explorada al completo No me jodas No me vengas a joder No me vengas No me vengas a joder No me vengas a joder Que no he llegado Vale, nada Vamos a subir otra vez Vamos a subir otra vez Dale Lo dicho ¿Cómo llegamos a estar ahí arriba? Pues parece que es con la escalada Parece que no hay otra forma de hacerlo Así que Cuando tenga la escalada Pues Si me acuerdo Volveremos a esta zona Y veremos cuál es el Pokémon Que está ahí Dera cristalizado Que probablemente sea un Pokémon En su última fase evolutiva Bueno, que se pueda atrapar de otra forma Sí, pero O que se pueda conseguir de otra forma Mejor dicho Pero que sea más fácil atraparlo ahí Bueno Ahora sí Nos vamos al pueblo Ha llegado tu destino Sí Eso dicen Aquí estamos ahora Seis Sur No me voy a centrar mucho en los Pokémon Tenemos el centro Pokémon ahí delante ¿Tú quieres combatir? Bueno ¿Qué vamos a hacer en el último combate? Voy a tanto generoso Que me he puesto todo musculoso Así no hay quien me gane A ver esos brazos No son para tantos esos brazos No son para tantos esos brazos Oye, qué casualidad Rebabrum contra Rebabrum Vale A0-N no los dos Sinceramente no tengo nada para hacer Voy a cambiar Algo de tierra Rapska tiene Disparo Lodo Y Rapska en principio No es débil a nada Que me pueda hacer el Rebabrum A no ser que ese Rebabrum tenga Yo no sé Algún ataque así Diferente al mío Tengo el tipo Roca a lo mejor A ver qué me hace Chirrido Bueno, en principio Es algo que no me molesta mucho Que vamos a hacer Disparo Lodo Le mete por 4 Cabeza de hierro Es más rápido Es más rápido Y claro Con el Chirrido Me ha acabado destrozando Sí Vale, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo sacar a Bramblegast Y hacerle golpe fantasma? Por ejemplo Por ejemplo A ver, el Rebabrum Tiene mejor defensa física que especial Lo que pasa es que tampoco tengo atacantes No tengo atacantes especiales Estoy pensando que puede tener Puede tener algo de acero Puede tener algo veneno Fantasma resiste veneno Si no me equivoco Vamos con el Bramblegast Y le hago golpe fantasma A ver es que A ver cómo avanza esto Pero no tengo nada para hacerle En condiciones al Rebabrum Vale Aparece, desaparece El Chirrido va a fallarlo No es mala jugada la del Chirrido El Chirrido Y me destroza Después de un Cabeza de Hierro Buen golpe de golpe fantasma Cuya velocidad es neutro Lo aguantamos más o menos Me envenena Vaya suerte la mía Pero otro golpe fantasma Somos más rápidos De hecho no sé si Incluso tiene prioridad El golpe fantasma Puede ser que tenga prioridad Bueno pues eso Golpe fantasma Y ese Rebabrum Que nos lo vamos a cargar Con un Arbusto del desierto Me gusta Ojo al veneno Resta PS Golpe fantasma Y al carrer Oye No mete mal Le ha metido una muy buena hostia El Bramblegast A un Rebabrum Le ha quitado más de la mitad De la vida de golpe fantasma Que sí, sí Que es un arbusto de mierda Del desierto Pero que Ojo Me duele la derrota Cuando lo combate solo con fuerza También pierde por fuerza Lo que tú digas amigo Eh Mirad lo que hay ahí Si son Banettes Déjame Déjame coger a este Date la vuelta Ahí, ahí Hola Banette ¿Te vas a empezar a suicidar 20 veces? Hola Te pillo por sorpresa ¿Serás capaz de atraparte de primeras? Sí, ¿verdad? Sí Sí No Te vas a tocar los huevos Por lo que veo O el cabezazo de hierro Cabezazo de hierro Dale ahí Vale Si hace maldición Se suicida Tú veras Lo que haces amigo Ultra Ball Madre mía El Banette La que nos dio la otra vez El Banette No, no La que nos dio La que nos va a dar Eh ¿No te vas a atrapar Banette? No Pero Pregunta seria ¿No te vas a atrapar En ningún momento? ¿Cómo funciona esto Banette? Explícamelo Ando, mira Si se va a atrapar Vale, vale Pues no ha costado tanto, eh Pues la otra vez intentamos atrapar ¿A qué? ¿Cuatro Banette? ¿Todos cinco? Y todos con la maldición de mierda Venga, ahí está Banette Atrapado Listo Muy bien Estoy viendo que hay gocitas por aquí Mmm Dios Que miedo darle gocita, ¿no? Mirando así ¿Están fijamente con los ojos abiertos? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Un poquito espero ¿Qué? ¡Pum! Venga, anda Vamos a combatir Creo que hay pocas opciones Pero Veloz Hombre, no es solo una fase final Bueno Vale Muy bien ¿Sabes lo que toca ahora, no? Ahora toca cabezazo Y si lo aguantas Tiene el otro paso Vale, vale Lo aguantas Autosusión, ¿qué haces? ¿Ha copiado los cambios en características? Yo no tengo ningún cambio Ningún cambio en características, amigo Ultra Ball Algo zorita Vale, gozorita no es fase final Este sí debería atraparse Sin demasiados problemas, ¿no? No es Banette Venga, vale, vale, vale No es Banette Gozorita atrapado Ok Y por aquí En esta zona He visto que está también Sinistí Es zona del fantasma Es esta, ¿eh? No sé por qué Y encima es el psíquico No es fantasma Bueno, a ver Gozorita es el psíquico No es fantasma Pero Sinistí y el Banette Sí son Sí son fantasmitas Hola, Sinistí Hola ¿Os ha visto sorprendido, o no? ¿Os ha visto sorprendido? Perdón Pero si le he dado por la palma, claramente Bueno, igualmente Primera fase Eh, ¿te atrapas? Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, bueno Para primeras fases Parece que el Blood Bowl Va bastante bien Para el resto Va a depender un poco De si los pillos sorprendidos o no Si los pillos sorprendidos Hay más opciones Aunque no garantiza nada Y si no los pillos sorprendidos Es muy difícil Que uno de los dos lo atrape Igualmente Siempre voy a probar La Blood Bowl Porque es lo más fácil, ¿no? Si cuela, pues Es eso que me quito Eh, me voy a llevar estos objetos Miren, el Scooby Line Patra Suave con mi bien Eh, zona muy amplia esta Pero yo creo que no nos vamos a liar, ¿no? Ya hemos tenido mucha cueva Me apetece Me apetece ciudad Bueno, ciudad no Su pueblo Y me apetece gimnasio Voy a curar tranquilamente, ¿vale? Voy a curar Vamos a comprar Ultra Balls Eh, Veloc Ball No sé si también voy a comprar alguna Y ahora que hemos entrado ya al pueblo También elección de equipo ya para Para gimnasio A ver, equipo para el gimnasio Equipo para el gimnasio Vale Vale Quítame estos de aquí Que me están sobrando Ahora Eh, ¿dejamos al Tinkatón o qué? Es a cero A cero resiste psíquico Mete muy buenas hostias al Tinkatón Sí, vamos a dejar al Tinkatón Sí Vale Rebaroon Va aquí Este es el 243 243 va antes que Touchcroll El Rapska este es el 255 Va aquí No, no va aquí Va aquí Eh, Klaucus es el 249 Que ese sí va aquí Y Lokix es el 15 Vale Y ahora pues Es que le dirje Anihilape Homestone Magostiv Y Convirtier Y ahí tendríamos el equipo ya listo Tema Objetos Están todos equipados Menos el Tinkatón Al que le podemos poner ¿Qué? ¿Qué le podemos poner al Tinkatón? La verdad que le podría quitar la cinta fuerte a la Anihilape Y darle otro objeto Sí Eh Poner la cinta fuerte al Tinkatón Y a la Anihilape Le puedo poner Bien el amuleto puro O bien le puedo poner Algo que potencia ataques de tipo fantasma Que supongo que tengo algo para eso ¿No? Vamos a comprobarlo Si no lo tengo Seguramente lo pueda comprar Eh Fiberatura Semilla Hechizo Vale Vale Yo creo que Bien Correcto con eso Muy correcto con eso Ok pues Eh No Listos en principio Para afrontar el gimnasio Porque tema movimientos y eso Yo creo que no va a haber nada Ya que enseñemos a estas alturas ¿No? Recuerdo gimnasio de tipo psíquico A la Anihilape Lo pueden aprender varios Pero no me interesa Eh Pum 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 Que hay que poder aprender Yo creo que no va a haber nada así Super top Que puedan aprender Chupa vidas Estaría muy guapo Pero es que no puede aprenderlo nadie Y Geragix también estaría muy bien No puede aprenderlo nadie Bola sombra Bueno la conoce Quien tiene que conocer La Esquela Dirge El resto son atacantes físicos De hecho son todos Atacantes físicos Menos el Esquela Dirge No sé si eso es bueno o malo Pero joder tío Es que los Pokémon que me gustan Son estos tío Si los que me gustan son estos ¿Qué le vamos a hacer? Eh Estoy mirando Tenemos cosas nuevas por aquí Y bueno Habré cogido cosas de Algunos Pokémon por ahí ¿No? Vale Los Pokémon nuevos Que hemos ido viendo Vale Y ahora como mucho Pues vamos a echar un ojo A la gente que pueda fabricar A ver si hay alguna así que Que nos interese ¿No? Mira Todo esto que está marcado en rojo Son de los últimos Pokémon Que hemos ido viendo Y son de hace bastante Por lo peor A ver Sinistich Atena Y son recientes Y ahora Eh Aquí Primero Vamos a comprar Ultra Balls Hola amigo Véndeme Pues otra 20 Sí Voy comprando de 20 en 20 Más o menos Vale Eh Me los bolos llevo 24 Y otras Otras sí No van a venir mal No puedo comprar Los Pokémon No puedo comprar Los Pokémon No es un drama O me cuñecos llevo Vale Ok Y ahora Aquí Máquina de meteo Déjame mirar O déjame mirar No sé Vamos a irnos directamente Como podemos mirar por tipos Vamos a ir directamente A tipo Bicho Brinco Bueno Sin más Ida y vuelta Vale Ida y vuelta Es interesante Su pavida No puede venderlo nadie Dijerakis tampoco Pero ida y vuelta Sí Hostia Si ida y vuelta Es interesante Para Ligilap Es bastante interesante Ida y vuelta Esto hay que conseguirlo Necesitamos Garra de Sider Añade lista de deseos Vale Tipo Fantasma y algo Rayo Confuso Sin más Infortunio Es peor que Bola Sombra Sin niebla No me interesa Garra Umbría La tiene Anihilape Y Bola Sombra La tiene ya Es que le dirje Vale Tipo Fantasma No hay nada interesante Siniestro Ladrón Lo conoce El Bombirier El resto tiene Triturar Calarido Y Juego Sucio Bueno Yo creo que estamos bien Puedo aprender Vale El Tincatón Puede aprender Ladrón ¿Qué podría quitarle? ¿Qué podría quitarle Para enseñarle Ladrón? Podría quitar Antojo Oh Puede aprender Jirovil 60 de potencia Jirovil A ver Le podría quitar Antojo Antojo roba el objeto Es que para eso Le pongo Ladrón Que también roba el objeto Pero es tipo Siniestro Y por lo menos Es efectivo Contra Varios tipos Vale Antojo Ladrón Tiene el mismo efecto Lo que pasa Que uno es normal Y otro siniestro Vale Venga Pues ahí está Mira Ya tiene algo efectivo Contra lo psíquico ¿No? El Tincatón Que lo íbamos a poner en el equipo Sin que realmente tuviese nada Vale Pues al final Nos hemos liado aquí un poquito Voy a hablar con este señor Hola señor ¿Qué me da? ¿He vencido suficientes? ¿He vencido a 13? Hombre suficiente ¿No? Pues no creo Sí Envite Izmio Envite Izmio Eso para el Tauros Eso para el Tauros Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora Sinceramente Lo que sería interesante Es encontrar un Cyber No lo vamos a engañar Aquí hay una incursión No lo vamos a meter ya al pueblo Porque llevo media hora Si nos meteremos en el siguiente episodio Pero sí voy a comprobar esto que es Un Salazel Un Salandit Perdón Tipo Tipo eléctrico Sinistir Hijo No te he visto Eres tan pequeño Perdón Déjame andar Al 44 Los salvajes Cuidado Cuidado que los salvajes Tienen cositas Tienen cositas también Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí No sé si fuera de cámara Voy a buscar algún Sider Si yo creo que vamos a buscar algún Sider Voy a vencerlo Y voy a Conseguir materiales Para Para hacer La MT de vida y vuelta Y nada Pues eso Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!